El ex de Mor contó cómo es su vínculo con la mamá de su nene en medio del escándalo del robo millonario. Diego Estevez reveló en A la tarde que Facundo Ambrosioni le confirmó que Francesco, el hijo que tuvo con Morena Rial, vive con él luego del nuevo escándalo en el que se vio involucrada la hija de Jorge. Estoy en diálogo con Facundo Ambrosioni y me está pasando una serie de capturas, unos cruces con Alejandro Chipolla, el abogado de Morena. Calculo que son de ahora tem... Luego, continúo, me pone un texto aclarándome dos cosas cortas. La primera es que Francesco vive con él. Y segundo, dice, el casi abogado ese no ha ganado nada y está mintiendo como siempre, con Morena la única comunicación que tenemos es por mensajes. Con Morena la única comunicación que tenemos no tenemos otro tipo de relación, solo comunicación por mensajes, leyó el panelista sobre Facundo, quien se quiso despegar del polémico robo millonario a Morena. Alejandro Chipolla, el abogado de Morena Rial, le respondió a Facundo Ambrosioni la versión que dio sobre el menor de edad. Me parece que no leyó la resolución judicial en donde dice que él no tiene nada. Él quiso tener la tenencia y la perdió. Pero debe ser que no se enteró todavía. Pero se hizo público, aseguró el profesional y dejó en claro que el niño vive con la mamá.